Se pareja, va Johnny va Yo voy con Pepe No, yo voy con Johnny Sí, porque estamos recuperando Los testos son fuertes Salimos, bueno, os habéis visto, ¿no? Es un cuadrado y como he pagado esto Rojo, con el rojo Con el color amarillo, aquel allí ¿Vale? Y este color amarillo ¿Vale? La primera es una vuelta, que es un cuadrado Hasta aquí ¿Vale? Eso es una vuelta normal, un ritmo normal Que después lo haces de recuperación porque va a tener carga ¿Vale? Pero la primera es más o menos normal 150, 150 Una vez que miramos aquí, hemos visto el cuadrado ¿Vale? Hacemos un triángulo Ya me ha sido aquí, ya es toda la estiración 100% pista con balón Y de vuelta, dejo balón Y es un ritmo alto hasta el color amarillo Con el color amarillo y con el rojo ¿Todo hacemos el test? ¿Cien por el menor? ¿Ochentí chicos? ¿Vale? ¿Cinco ritmo alto? ¿Vale? ¿De recuperación? La primera resta, sí Ahora mismo es como estoy Ahora mismo así, soy el chenco ritmo Este trote, hay que ser listo, estoy ahí Este trote hay que hacerlo suavecito Para recuperar y esto hacerlo bien La primera nos ponemos a hacer un poquito más Por fuera, por qué no hay en los corpos Yo no voy a poner lo mismo que tú Y ir cambiando la zona de dentro para la zona de fuera En cada vuelta Hay alguno que hace menos metros La segunda es lo importante La segunda que es recuperar Lo importante para hacer luego estos tiempos Acabo de trabajar te lo explico Venga, la primera podemos ir un poquito Va, estoy abriendo salgada, venga La primera, espera, espera Tiene que llegar a rojo Tiene que llegar a rojo para que luego lo junte más Aquí es garito que hay que hacer Es cuando tenga Si salga, si salga vuelta, deja balón Y es ya Activación, carrera alta, intensidad alta Amarillo, amarillo y rojo Esto es una vuelta entera Vale Pepe, venga, vamos Johnny, venga Vale Asiel Vamos Bolo Va, va, ya la activamos ya Venga, vamos Bien, sigo, sigo, sigo Venga, vamos, vamos Tengo que bajar el ritmo Eso, así es Dejo balón y vamos Ritmo, ese Esa, así, esa, de perfecta Eso es La aguanto ahí hasta arriba Rojo aquí Hasta arriba aquí hay que aguantar 3, 2, 1 Vámonos Borja Vamos Tony Vamos a activarnos Vamos, vamos No bajamos el ritmo Tony, sigo Borja, sigo Sigo Dejo balón y me voy Abro zancada Sigo, sigo, sigo Pajarillo Allá, eso es Un triángulo Y hasta el amarillo volcado Claro, claro, claro Vamos, vamos, vamos Vale, vale Vale, vale Ahí está Ahí Vale, perfecto Ahora es de recuperación Tienes que intentar mantenerlo hasta aquí Muy bien, chicos Sabe el córner Vámonos Papi, ¿qué es esto? Deja eso que están grabando el entrenamiento Deja lo que están grabando el entrenamiento Vale Papi, ¿por qué tiene esto ahí? Porque lo graban en el entrenamiento El móvil no se toca Ponernos aquí Chicos Eh ¿Por qué hay? Vale Mena, ten cuidado Venga Hay que intentar mantenerlo más hasta el final Y después ya recupero Es más ritmo Ah, vale Esto es una mierda de ritmo Vale, vale Hay que llegar hasta el rojo con el mismo nivel que sales de aquí Reina Escuchad Hay que intentar Con todo el triángulo Hasta que llegues aquí El mismo ritmo No debas caer el ritmo hasta que llegues aquí Y aquí ya es recuperación Ah, vale, vale Si no está aquí en una carrera continua, normal Esa es perfecta Pepe y perfecto Johnny Perfecto Y cuando llegue aquí Bajo el ritmo Y recupero el cuadrantero Eso es muy bien Y va Pase 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 Venga, más activo, eso es, fenómeno, muy bien, muy bien, bien, muy bien, muy bien, eso es, síguele, 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 vale, freno, vámonos, vámonos, aguantad el ritmo, el mismo ritmo que se está aguantando. Me gusta, 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 me gusta. Tive que trocar chuteira, chuteira nada raíz, ano passado chuteira preta, galera, mas tive que trocar porque porra, estava com chuteira branca, estava dando uma bolha sinistra, depois eu mostro aí. ¿Cuántas llevas, Pivo? Sí, seis. Sí, sí, ahora tienen que hacer, son diez, diez, diez. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Dale! ¡Vaya Frank! ¡Uy! ¡Te la voy guiando al máximo! ¡Vete conmigo! ¡No! ¡Ah! ¿Que seguimos? ¿La habéis terminado todo? ¡Eh! 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 Sí que me grabe ¡Que te grabe a ti! ¡Que grabe! ¡No! ¡Nos quiero otro lado! ¡Uh! ¡Traculo, tranquulo! ¡No! 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 ¡No me voy a lavar ganas! ¡Me voy! ¡Ah! ¡No me lo ha contado! ¡No me lo ha contado! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos los caracoles! ¡Vamos los caracoles! ¡Vamos los caracoles! ¡Ya está allí! ¡Tres, uno! Te voy a explicar por qué es 2-2 Porque se ha metido por antes ¡Aleeee! ¡Tres, dos! Carlos, dime que es mentira ¡Verdad, verdad! ¡Vamos, dos, dos! ¡Va! Ahí están los abuelos de Dimashias ¡Mirad los abueletes! ¡Ahí va los abueletes! ¡Ahí va la Tresi! ¡Ahí va la Tresi! ¡Ahí va la Tresi! ¡Viva el Chintón! ¡Vamos! ¡Vamos con la derecha, niño! ¡Vamos, Gintoni! ¡Vamos! ¡Vamos, Guille! ¡Bueno, bueno! ¡Guille, bye! ¡Viva el Chintón! ¡Ahí va la Tresi! En las dos primeras sí, y suena esa aurora, si es que no le coges los pies, si es que clava toda la planta, se es loco, se salía ya. ¿Uno en cada? No, dos en cada. Entonces no es, dos en cada. No. Mientras lo hagáis rápido, Borja. Ah vale, ahora lo voy a hacer rápido. ¿Rafa, eso es lo que hay o dos? ¡Son dos! Eso es lo que hay que arreglar a tope. ¡Va! Y eso es para allá. El chalos y ya te quedaste el agua por ahí. ¡Va! No, si me voy a reventar ya. Eso rápido, Borja. Lo reviento yo. ¡Va! Venga, vamos, es la última, va, va Si se hace bien, tarda más Claro Yo voy a hacerlo bien, pero ya se me ha dado las piernas Va, 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 vamos Eso es, va Vale, vamos ahí con el coche Según la velocidad que vayas Corriéndole a cada cubana hasta arriba Ille, él le da Es un cachoteo saltando No estaba haciendo bicicleta Es que no es saltimaki, eso es Ah, vale, vale Joder saltando A mi hago solo me pasa con la vida Tienes que poner ahí picas Si no la saltas No, 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 no Denilson, Denilson 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 Ahí va, ahí va 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 que no lo haga y se ponga a jenny conmigo y se ponga a jenny conmigo vamos 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 va 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 eso es buena 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 bien bien va 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 entrada y es no a Es que no sé, ahora sé que sale a tus rodillas. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira que salió! ¡Salió! A ver, Víctor, unas palabras para bolero de raíz. ¡El brasileirao! ¡El brasileirao del equipo! ¿Tú sabes quién es bolero de raíz? En Marcos, en Misha ha evolucionado. 2.3 Turbo. Mira, va el Marcos, luego va el otro. Vale, aumento la distancia, llego al cono último. Pues igual, el Jens se da una ahí. A ver, Misha, man. Más tiene bolosilando, mira, va el Marcos. Marcos, como estaba ahí, todo chaco. El Misha, ¿cómo va? Los que están detrás. Ya estaba a tumbar la camilla, hostia. Ahí se da la piscina ahí. La piscina ahí, la piscina. Sigo un poco más lejos ahora del cono amarillo. Está bien. Eso es hora de que nos dejamos llevar, ¿no? Sí, pero si yo llevo, me lo paso y ya me dejo llevar. Sí, sí. Va. ¿Eh? Vamos a cambiar. ¿Estoy yo? ¿Estoy yo? ¿Estoy? Sí. ¿Estoy yo? ¿Estoy yo? ¿Estoy yo? Vuelvo tratando, vuelvo tratando 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 Vuelvo tratando Vuelvo tratando, vuelvo tratando Gracias por ver el video.